Lo que queríamos fue presentar al público mexicano la producción más reciente. Entonces, todas las películas que vendrán son de 2010. Entre las que se produjeron y distribuyeron en 2010, seleccionamos las que nosotros, juntos con los críticos de Militares y Militares, consideramos las más interesantes. Son películas que se presentaron en festivales que ganaron premios para dimensionar uno de los premios más importantes, que es el Dávide de Donatello, que es como el Oscar italiano y también el Nacro d'Argento. Varias de las películas que vamos a ver aquí en el libro ganaron en cada una de las diferentes secciones, premios como el Dávide de Donatello y el Nacro d'Argento en Militares. Entonces, eso fue uno de los criterios que nosotros adoptamos. películas que tuvieron éxito en la sala, pero también películas que los críticos, los críticos, reñaron como películas de gran interés cultural. Eso fue uno de los criterios que adoptamos. Que sean recientes las películas y también que presentamos en festivales tuvieron un gran recurso de reconocimiento. Los críticos que, pues, no nos molesta si estudiamos, se han sido en circuitos comerciales. Lo importante, yo opino, por el cine, es llegar al público más amplio posible. Alguna vez el cine italiano se enterró en esta mirada del cine de arte que estaba dirigido parecía únicamente a un público de intelectuales y de cine. Yo creo que el cine, como la ópera, es una forma de arte popular. Porque todos podemos disfrutar de un buen espectáculo. Si una película no funciona por el público y nada más la van a ver, los cine y los intelectuales, pues, no es una buena película, como no son buenos libros los que no logran hablar con diferente lenguaje a cada uno de los lectores. Entonces, para nosotros, pues, sería importante que nuestro libro pueda abarcar también un circuito comercial, porque lo que nos interesa principalmente es llegar a un público más amplio posible. También es un público que frecuenta los múltiples y que, en vez de ir a ver un domingo una película o un pudiente, decide entrar en un estado donde se presenta una película italiana. Por supuesto, y pues, raro que para nosotros también es un honor trabajar con una institución de gran nombre como la Científica, el templo del cine de arte en México. Entonces, pues, creo que las dos líneas pueden convivir perfectamente la Científica por un lado y los circuitos comerciales por el otro.